Alarma en la comunidad educativa generó la situación que está ocurriendo en el Colegio República de México de la localidad de Plasilla en la comuna de Valparaíso, luego de que se informó la presencia de estudiantes que se encuentran contagiados con sarna, de los cuales hasta este momento se han confirmado 13 casos. Nosotros detectamos este caso por un apoderado que nos trajo un certificado médico justificando la insistencia de su hijo que ese día había sido diagnosticado con escabiosis, que es la llamada sarna, y nosotros inmediatamente activamos el protocolo que consta en avisar a nuestro sostenedor, también tomar contacto con nuestras redes de apoyo, que una de ellas es el CESFAM. Las casas estuvieron así suspendidas viernes, jueves y viernes, el día lunes volvieron los estudiantes y se hizo un operativo médico para los estudiantes de kinder, que es donde estaba el único caso, y de pre-kinder. Desde el Servicio Local de Educación Pública se indicó que durante las semanas se han estado realizando fumigaciones y sanitizaciones en todo el establecimiento, junto con la gestión de una visita por parte del CESFAM de Plasilla. El colegio aclaró además que los contagiados representan casos aislados de sarna y consideran que lo más probable es que la cifra vaya en aumento por la particularidad de la transmisión de la enfermedad cutánea. Tenemos que tener conciencia que esto va a seguir aumentando, ojalá sea la menor cantidad posible, pero sí nosotros enviamos una información que derivó desde el CESFAM con todas las conductas preventivas que deben tener en la casa, porque esto no es una enfermedad que esté aquí en el colegio, es algo que viene desde las casas. Por lo tanto, vamos a hacer con el CESFAM la instancia de dar charlas a los apoderados, a los estudiantes y también a nuestros docentes. Las medidas recomendadas son evitar el contacto directo con la piel expuesta, no compartir prendas de vestir, mantener la limpieza de los servicios higiénicos por parte de los establecimientos educacionales y usar únicamente toallas desechables. Lavado de manos con agua y jabón frecuente es fundamental. Se recomienda además que la ropa de uso personal, sábanas y toallas de las personas afectadas sea lavada con agua caliente. Frente a casos sospechosos y o confirmados, se solicita informar oportunamente a esta Seremia de Salud. Los casos se han registrado mayoritariamente en estudiantes de kinder, sin embargo, ya han identificado otros contagios en cursos como primero, tercero y hasta en octavo básico. Debido a aquello, han reforzado las medidas sanitarias y el trabajo pedagógico de los profesores con los alumnos. Desde el establecimiento indicaron que los contagiados representan un cerca del 1% de la comunidad educativa y comentaron que tras reuniones con autoridades no se ha abordado la posibilidad de suspender las clases, pero que lo consideran como una opción en el caso de que los contagiados aumenten considerablemente.